Debajo de estas dos cejas, que bonitos ojos tienes, ellas me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña es alerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña es alerosa, mi destino es hermosa. Malagueña es alerosa, malagueña es alerosa, malagueña es alerosa.